Hoy tenemos un gran desafío social que afecta a muchos ciudadanos en el mundo y a millones de latinoamericanos. Es algo que impacta a la economía, la equidad social, la paz y nuestras posibilidades de desarrollo en el futuro. Es el desempleo juvenil. Este es el caso de Pedro Pérez y su esposa María. Pedro tiene 20 años. Se endeudó para estudiar, tiene un hijo y aún no encuentra trabajo. Para garantizar su futuro y el de su familia, él necesita conseguir un empleo formal. En nuestra región hay más de 35 millones de jóvenes como Pedro. Es decir, de los jóvenes latinoamericanos, 14% está desempleado y casi el 60% tiene un trabajo informal. Estas personas tienen menos posibilidades de conseguir una vivienda propia. Y muchos de ellos no pueden continuar su educación. Una situación desafiante. Pero si nos unimos, la podemos cambiar. En este contexto, ¿cómo puede Nestlé ser un agente de cambio? Presentamos la iniciativa por los Jóvenes Nestlé. Un movimiento para generar una gran transformación que busca en los próximos tres años movilizar esfuerzos en pro del empleo juvenil. Gracias a cuatro apuestas estratégicas. ¡Oriéntate! ¡Oriéntate! Apoyaremos a 595.000 jóvenes latinoamericanos en el fortalecimiento de sus habilidades blandas, mediante una innovadora plataforma en línea. ¡Entrénate! Brindaremos acceso a programas de formación para el empleo de 8.000 jóvenes. Más oportunidades. Uniremos esfuerzos en al menos 20 alianzas locales con nuestra cadena de valor en toda América Latina. ¡Empléate! 9.300 jóvenes ocuparán puestos directos de trabajo en Nestlé, iniciando su carrera dentro de la compañía. Para lograr este sueño, creemos en el poder de trabajar juntos. Gobierno. Aliados. Todos podemos ser parte del cambio. ¡Súmate y ayúdanos a construir un mejor futuro!